Una conversación de poder con Roque Espaillat, candidato emergente, a quien ustedes ya conocen como el cobrador. Y arrancamos de inmediato. Roque, un colega, candidato emergente también, Carlos Peña, dijo recientemente que en estas elecciones que pasaron, las municipales, el PRM dio sustancias alucinógenas a cambio de votos. Yo había escuchado del picapollo y de los 3 mil pesos ahora, pero primera vez en mi vida que escucho eso. ¿Tú tienes algún dato al respecto que avale eso? Mira, yo nunca opino ni me refiero a nada que yo no domine y que tenga elementos para probarlo en cualquier escenario. Pero yo no tengo ninguna duda de que Luis Abinader decidió ganar como sea. Que ese muchacho ha perdido el rumbo, ha perdido la brújula y está decidido a todo para permanecer en el poder. Y el domingo aquí la sociedad dominicana vivió y vio lo que había ocurrido antes, pero jamás, ni a la escala que se hizo el domingo, ni con el desparpajo que se hizo el domingo. Es evidente que Luis Abinader ha decidido cavar su tumba política. Y te digo con toda franqueza aquí, y anótenlo, 18 de febrero de 2024 es el inicio del fin de la partidocracia tradicional. A los corruptos se les acaba el tiempo. Todavía van a dar carpetas esa partidocracia moribunda, algunos meses más. Pero Luis Abinader comenzó a cavar la tumba del PRM, de su carrera política y también de la partidocracia tradicional. ¿Dónde queda la democracia cuando tú eres consciente de que cientos de miles de dominicanos vendieron su voto por 2.000, 3.000, 4.000 pesos? Yo sé, esto no me lo contó nadie, porque vi las conversaciones y todo, de que los compañeritos del PLD estaban preocupados porque aún ellos estaban pendientes de la parte del botín que le tocaba. Fulano le decían al que manejaba el grupo, pero el partido tiene que granear un poco más. O sea, que la democracia dominicana se ha convertido en un tema de cuánto dinero me va a tocar el día de las elecciones. Eso no es un ejercicio libre de decidir. Eso no es democracia, Roque. Mira, ciertamente la democracia está muy golpeada y nos acercamos al final de la democracia como la hemos conocido. No solo la República Dominicana, la sociedad global se encamina a una forma de democracia muy distinta a la que hemos conocido. Porque esta democracia ha cambiado, el ciudadano lo ha convertido en público. O sea, no es un elector, es un ciudadano que lo convierte en público, que consume un producto y que tiene una dosis de espectáculo y que está muy vinculado a los presupuestos detrás de esa propuesta. Ahora bien, tenemos que estar claros que un sistema político tiene sustento, tiene base, tiene zapata social y política en la medida que resuelve los problemas de la gente. ¿De qué te sirve una democracia que no pone alimento en la mesa a los dominicanos, que no nos da salud de calidad, que nuestros niños no tienen educación? Entonces, se comienza a dar un proceso de fatiga democrática en este país. Ya no solo los partidos, que son los actores esenciales del sistema democrático, que están completamente desarraigados. Latinobarómetro recientemente trae datos muy interesantes. El 71% dice que los partidos no funcionan, no sirven. 71%. Entonces, evidentemente que hay una fatiga democrática porque ni funciona la democracia como debería ser, que debe ser el gobierno de los muchos. Y el 18 de febrero ganó el gobierno de los muchos. Te pongo un ejemplo. Santiago, yo soy santiaguero. Votó 32%. El que ganó, ganó con un 20%. O sea, que hay un 80% que no lo votó o no se interesó en participar. Entonces, tú tienes que responderle a una sociedad que tiene múltiples demandas, pero tú comienzas con una erosión de legitimidad. Porque de 100 te eligieron 20. Hay 80 que no te quieren, que no confían en ti, ni te votaron. Roque, te oigo hablar de corrupción. Yo estoy convencido de que la hegemonía del discurso de la corrupción en el país le ha hecho un daño a la población en cuanto a los temas que deben ser de interés. La corrupción tiene que estar ahí. Pero, por ejemplo, hay una discusión, pero a lo que voy. Yo te escucho hablar de corrupción. No recuerdo oírte hablar, por ejemplo, del que es para mí el tema más sensible, que es la migración del vecino. El vecino que está al otro lado de la frontera. ¿Y cómo eso puede socavar a la sociedad dominicana? Mira, tenemos que estar claros en lo siguiente. La corrupción es un eje transversal que lo jode todo en este país. Yo tengo la misma preocupación que tú planteas con el tema de la migración que padecemos y que es una tragedia que amenaza la existencia misma de la nación dominicana. Ahora, ¿podemos pretender que en la frontera exista la decencia y el decoro que no hay en el Congreso de la República? ¿Podemos pretender que ese soldado apostado en la frontera sean éticos? General, un coronel general, de ahí para arriba. Ah, pero el soldado, porque oye, tenemos que entender los procesos. ¿Quieres que te diga algo? Yo escuché un día, yo escuché a Juan Bicchini. Casualmente, él estaba ahí, yo estaba aquí, y él estaba muy distraído, lamentándose de que en la frontera él tenía que hacer lo que le pidiera un general. Yo escuché a Juan Bicchini, el conceptualizador del plan binacional, quisqueya, qué sé yo, el asunto aquel, impotente, porque en la frontera la familia Bicchini tenía que hacer, o Juan Bicchini, es individual, lo que le diera la bendita gana a un general. En la frontera, según Juan Bicchini, mandan los generales. Y la familia Bicchini tiene que acogerse a eso. Mira, es que hay una realidad, yo estuve recientemente por Gimane, oye bien, y ahí mostramos que ese muro es un corral de chivo. Eso, Aneo dijo, oye, es un poco de hormigón y encima una malla metálica, sujetada a la malla metálica, con alambre dulce. Entonces, ¿qué dice el soldado? Y yo me voy a salir, yo me voy en blanco. Yo sé que los jefes se están lavando en dinero, y yo tengo evidencia, yo tengo testimonio grabado de lo que estoy diciendo, porque yo no hablo por boca de ganso. Por eso el día de hoy yo he hablado de los más poderosos de este país, y nadie se ha atrevido a desmentirme, ni ir a la justicia, alegando difamación y una pendejadeza. Yo tengo testimonio grabado de eso. Entonces, ¿qué dice el soldado? Ajá, y me voy pobre yo. ¿Por qué yo voy a proteger una frontera que los políticos allá arriba se pudren en dinero? Yo tengo un testimonio, un amigo, digo, ya no es amigo tuyo, pero sí es amigo de un muy amigo mío, donde relataba una conversación con el presidente de la República y el director de Migración, y se hablaba de los ingresos de esa dependencia. Entonces, ¿podemos hablar de que vamos a proteger la integridad territorial de nuestro país cuando la corrupción campea por sus fuerzas? ¿Tú crees que hay manera? Ahora, ¿puedo captar tu postura en torno a ese tema? En síntesis, lo que digo, antes de pasar a otro tema, es que, ok, corrupción es un tema importante, vamos a colocarlo aquí, pero este tema, la migración, es el más importante, porque es el que directamente compromete la existencia de República Dominicana. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero los dominicanos tenemos que entender, nada es más urgente y perentorio que enfrentar ese problema. Pero no hay manera de enfrentarlo, ni hay con quién enfrentarlo, si no arrancamos de cuajo la corrupción de las instituciones públicas. Leonel Danilo. Porque mira qué pasa, cuando tú hoy nombraron un general en la frontera, es un premio por un servicio político el 18 de febrero, ¿a qué tú crees que ve el tipo? ¿A proteger la nación o a cobrar el servicio que le prestó el poder político? Igual el consulado también. Exacto. Leonel Danilo. El hecho de que República Dominicana y la dinámica social y económica se vea supeditada al drama, a la incertidumbre de este enfrentamiento, tú como empresario también, y candidato emergente, o sea, ¿qué es lo que te quiere decir? Porque, caramba, pero mi país, el país que yo quiero llegar, hacer algo para mejorar, pero la propia población es cautiva de ese drama y literalmente hablando, se puede decir que le sigue el juego a ellos dos. Es más, es como que si Leonel y Danilo, si mañana salen abrazados, como que ese es el final feliz de una gran novela. Mira, tenemos que estar claros en unas realidades que tenemos por delante. Luis Sabinader se cree Luis XIV, el absolutista. Y hoy día... El Rey Sol. El Rey Sol. Después, después de mí el diluvio. Eso es lo que se cree, ese tonto que está ahí. Pero obviamente, tiene el poder económico, tiene poder político, arrasó en el poder municipal, no tiene oposición. Ojo. Y yo aquí le voy a decir algo a la estructura entera del PLD y de la fuerza del pueblo. Le voy a decir lo siguiente. Y que lo graben y me lo guarden por ahí. Uno. Danilo Medina tiene un pacto con Luis Sabinader. ¿Por qué? Porque Danilo Medina está clarísimo en que su victoria estratégica es que Leonel no gane la presidencia de la República. Otra vez. Pero él está en eso. Pero tú sabes lo que pasa. Él está claro que si Leonel es presidente, el 99.99 del PLD se le muda y él se queda solito. Hasta Candy Montilla de Medina probablemente se le vaya. y él obviamente no quiere perder el único blindaje que le queda que es controlar una institución del sistema político. Entonces, Luis Sabinader y Danilo Medina son aliados estratégicos. Esa es la realidad. Y segundo, tiene Leonel Fernández también un pacto con Luis Sabinader. ¿En qué consistiría ese pacto? Mira, Leonel Fernández está claro de los grandes desafíos que tiene el país por delante. Y a él no le interesa gobernar un país en plena ebullición con una erosión de legitimidad brutal en el sistema político. Está claro que en los próximos años aquí viene pellejo y cárcel. Luis Sabinader va a querer actuar por la fuerza en mayo y después de agosto. Y grábenlo también. Él viene con un tufo de dictador pero a él le falta la testosterona para ser un dictador o encabezar un gobierno de fuerza en un país como este. Le falta testosterona por no decir la otra palabra. Entonces, ¿cuál es el plan de Leonel? Que gane Luis, yo me quedo como partido mayoritario, República Dominicana tiene la honra de postularme como secretario candidato a la Secretaría General de la OEA, me voy a Washington a la Dolce Vita, mi hijo sigue la transición política y por eso ese mensaje para la estructura de los partidos porque a ustedes a todos lo vendieron ahora en febrero y lo van a volver a vender en mayo. Te voy a dar un dato. Es fortuito que el PLD ganara todas las alcaldías de San Juan de la Maguana. Las alcaldías son la base de sustentación del éxito electoral en lo congresual para que Félix Bautista gane en mayo se necesitaban esos ayuntamientos. Es fortuito que la fuerza del pueblo ganara en Salcedo. Luis Abinader en ambas provincias los dejó ganar porque tenía la capacidad y los medios para arrasar también. Esa es la realidad. Es fortuito que donde están los dos senadores mimados de Leonel Fernández ganaran las estructuras del PLD y de la FU. ¿Cuáles son esos dos senadores mimados? Félix Bautista y Bautas Rojas. Eso es el dominio público. Entonces esa estructura del PLD que se bajó hasta la noche a carabanear lo vendieron y están vendidos para mayo. Ya facturaron y ambos ya cobraron. Te voy a dar otro dato. Es fortuito que los tres principales suplidores del gobierno de Luis Abinader sean personas de la intimidad de Leonel Fernández. Dale para atrás a eso. Vamos a ver. Te voy a conectar eso con otro dato que quería consultarte. Estás diciendo que, repite eso, que los tres más íntimos. Los tres principales suplidores de este gobierno son de la estricta intimidad de Leonel. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Te doy otro dato. El contratista de la autopista Duarte que es la principal inversión en obras públicas que tiene el gobierno de Luis Abinader. ¿Tú sabes quién es? Mícalo Bermúdez. Donde Leonel dormía cuando iba a Santiago. Donde Margarita cuando era esposa de Leonel iba a esa terraza en esa mansión en los cerros de Gurabo a exhibir su colección de sombreros. De la absoluta intimidad. Eso es así. Como Héctor Tende con Preica que hoy está haciendo el muro fue uno de los principales contratistas de Danilo. Ese pacto Danilo Luis Abinader lo arma Hipólito Mejero. Escríbalo. Y los peledeístas tienen que entender y yo no me meto en la vida interna de los partidos pero ahí hay cientos de miles de dominicanos que son gente de bien y yo me siento moralmente compelido a decirle lo que le espera porque lo sé. ¿Tú sabes qué? ¿Tú crees que es fortuito que en 15 municipios medianos de este país los resultados electorales muestran que si Pelide y FUP hubiesen ido aliados ganaban? ¿Y por qué fueron separados? Ellos no tenían los números. Ellos no tenían los datos para saber eso. Ahora parte del acuerdo con Luis Fue miren estos 15 municipios no te malía el PLD. ¿En estos 15 municipios? No te alía el PLD. Ve solo. Eso es. Los tres Danilo Medina Lionel Fernández y Luis Abinader son ratas de la misma cloaca. Pero cuando hacen estos pactos no sirven ninguno de los tres. ¿Y tú sabes cuál es uno de los compromisos sagrados que yo tengo con este país? Meterlos los tres a la cárcel. Y si me comienzan a conspirar desde la cárcel se los voy a mandar a Dios. pero cuando Danilo hace su pacto con Luis cuando claro en base a lo que tú estás planteando cuando Leonel hace su pacto con Luis no hay injerencia alguna estoy hablando de la división que existe entre ellos y el tema de que ya es imposible que se reconcilien. ¿Tú has visto dos perros peleando por un pedazo de carne? Esos son ellos. Eso es basura. No creas tú que esos pleitos tienen que ver con posturas políticas ni con la visión del país. Pero el pleito es real según tú. Pleitos por intereses son pleitos por intereses para el final de cuentas los dos son socios de Luis Abinader Luis Abinader hoy día lo controla casi todo. O sea cuando tú dices que son socios de Abinader es un poco difícil concebir que Danilo Medina con 70 y tantos años de edad dos veces presidente Leonel Fernández con 70 y tantos años tres veces presidente sean socios subordinados de Luis Abinader de quien se dice supuestamente que no le fue muy bien en la gerencia de las empresas de su padre. Hipólito Mejía tiene casi 85 y anda jodiendo la paciencia y operando en contra de la salud de la República Dominicana con una sola obsesión que su hija sea presidente y no lo va a hacer porque este país estamos en el noveno INE con dos Aos ese sistema que está ahí podrido se va una última ahora antes de irse van a joder mucho y excusa mala expresión dos preguntitas ya en la parte final hablaste de de Carolina hablaste de del 28 o lo dejaste entrever yo estoy olfateando que viene una segunda reelección y que a esas figuras del PRM que están ya calculando su posibilidad de cara al 28 se van a quedar con la quijada engrasada como se diría yo estoy viendo eso tú qué ves mira en el Cibao decimos que una cosa piensa el burro y otra muy distinta el que lo aparea Luis Abinader está borracho de poder porque de verdad lo controla todo que no controla él hoy día a Neudi mira no podemos mentirle a este pueblo tú crees que es fortuito que diputados del PLD diputados de la fuerza del pueblo le aprobaran el contrato de Arodón a Luis Abinader para que se metiera 25 mil millones para las elecciones de febrero tú habito un partido político que le ponga a su oponente 25 mil millones de pesos un mes antes de las elecciones pero dime un diputado de eso que esté sancionado en el PLD o en la FUPO dime uno ah eso es fortuito Abinader apruebenle eso para que le metan 25 mil millones ahí para la campaña del 18 de febrero que todo ese dinero de Arodón lo vimos el domingo corriendo ahí comprando cedula todo eso es fortuito eso es casual pero y es que ellos creen que nosotros somos tontos Luis Abinader Leonel Fernández y Danilo Medina son ratas de la misma cloaca vuelvo y lo repito y a Luis Abinader yo le voy a decir una cosa desde aquí pero lo ves religiándose otra vez o intentando hacerlo en el 24 no en el 28 si pasa ahora si pasa mira Luis Abinader te reitero si se queda como presidente que lo controla que lo controla casi todo pero tú sabes que no tiene el corazón de 8 o 9 millones de dominicanos que le vamos a pasar la factura esa ese esplendor esa gran victoria del domingo pasado es el inicio del fin grábalo esto y guárdalo es el inicio del fin de esa vieja política esa es el esplendor antes de la caída escríbalo el modelo no se sostiene y nos vamos a asegurar de darle pellejo y cárcel a todo eso se sumaron los empresarios dominicanos a la división política que suscitaron Leonel y Danilo los empresarios son cortesanos del poder lo único que le interesa es acumular riqueza para que los maridos de sus hijas lo disfruten y lo odien a ellos que fueron los que generaron esa riqueza así de idiotas son acumulando para gente que lo aborrece esa es la realidad pero su único dios es el dinero porque no tiene nada más en su corazón y son cortesanos del poder los mismos que le hacían pleitesía a Danilo y le decían presidente dele para adelante a la reelección en el 20 estamos con usted olvídese hoy le dicen lo mismo a Luis Abinader y así como apuñalearon a Danilo Medina así le van a clavar el puñal a este muchacho tonto que está ahí gobernando bueno Roque Espaillat gracias por estar con nosotros en esta conversación de poder acá en Impolíticamente Correcto tú también puedes opinar sobre lo que ha planteado acá Roque Espaillat en síntesis entre otras tantas cosas un pacto doble firmado a cada parte por un lado Leonel Fernández y por el otro Danilo Medina Roque sigue con tu campaña muy buena este es el hombre y el cobrador pero por cierto de donde surge este es el hombre bueno de que este país sepa que aquí hay un macho no un popo y pelón como el que está gobernando que por la razón que sea por obra de Dios o por determinación del destino me he comprometido con este país a no ser una frustración más y a enderezar este país y vuelvo y te repito a Luis Abinader a Leonel Fernández y a Danilo Medina te lo meto en una celda y al otro día van a comenzar a conspirar contra el gobierno y se lo voy a mandar a Dios sin venta conmigo esta mano no tiembla y en este corazón hay amor por este país no se dedica más muchas veces gracias por llegar hasta el final en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no